¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Hay un gusano en mi manzana No, 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 no me la quiero comer ¡Ay, ay, ay! No quiero ver ningún gusano No, 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 no ¡Aaah! Si un día veo algo que se mueve en mi manzana ¡Aaah! Es un gusano al que ayudar Lo tenemos que sacar ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora me como mi manzana ¡Sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! Ahora me como mi manzana ¡Sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Hay una abeja en mi zumo No, 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 no me la quiero beber ¡Ay, ay, ay! No quiero abejas en mi zumo No, no, no ¡Aaah! Si un día veo algo que se mueve en mi zumo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora puedo beber mi zumo ¡Sí, sí, sí! ¡Mmm! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! Hay una hormiga en mi galleta ¡No, no, no! No me la quiero comer ¡Ay, ay, ay! No quiero ver ninguna hormiga ¡Aaah! No, 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 no! ¡Aaah! ¡Me, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!